¡Oh! ¡Mira, hay un chico! ¡Hay un chico raro! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡A ver, hay que preguntarle! ¿Quién volvió a romper los árboles? ¡Ay, qué sabe su iris! ¿Quiénes son ustedes? Tienen la misma ropa que Dani. Es verdad, pero no es Dani. No, no, no rompen los arbolitos. Tenemos que cuidar el medio ambiente. ¡Toni! ¡Oye! ¡Hola! ¡Mande! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, me dijo hola, Timmy! ¡Espera! ¡Stop! ¡Morita! ¡Morita! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No! ¡No! ¡Respira! ¡Enhala! 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 ¡Enhala, enhala! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Ya lo sé! ¡Yo sé que todas están... ¡Ay! ¡Mi voz está... ¡Está yéndose! ¡Está yéndose! ¿Qué? ¿Se te va la voz? Sí, sí, se me está... ¡Estoy volviendo! ¡La voz, la voz, la voz! ¡La voz, la voz! ¿Qué pasó, morita? Nada, aquí estoy aburrida. ¿Podemos jugar a algo, Timmy? Sí, vamos a jugar a... ¿Puedo jugar con tus cachetes? ¡Sí! ¡Hala! ¡Me acabo de hacer un... ¡Pero no! ¿Qué? ¿Por qué no? No, no quiero que juegas con mis cachetes. ¿Sabes con qué quiero que juegues? ¿Con qué? ¡Con mi voz! ¿Cómo juego con tu voz? Así. ¿Y ya? ¿Pero cómo voy a jugar? ¡Pero ese no es un juego, Timmy, Timmy! ¡Timmy, Timmy! ¡Estás en creativo, Timmy, Timmy! ¡Timmy! ¡Timi, Timmy, morita, morita, morita! ¡Timi, Timmy, Timmy, Timmy! ¡Vale, Timmy! ¡Vamos a jugar un juego súper divertido! ¡Ven, ponte acá al frente mío! ¿Vale? ¡Vamos a jugar aquí! ¡Yo soy tonto y tú no! El que pestañea, pierde. ¡No, yo recién no! ¡Pestañaste, perdiste! ¡No, que no, que no, que no! ¡Que sí, pestañaste, perdiste! ¡Que no, que no, que no, 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 no! ¡Vale! Todos vimos que pestañaste, que no seas mentiroso, ¿vale? Bueno, sí, yo pestañe. Ellos están mirando el video en cámara lenta para ver. ¡No! ¡En cámara lenta! ¡Oye! ¡Más lenta! ¿Tú crees que esté mi mamá y mi abuelito en casa? Yo siento que sí. ¿Tú sientes que sí? A ver, vamos a ir. ¡Ay, no! ¡Oye, morita! ¿Qué? Yo siento que... ¿Qué? Que tu abuelo puede... Yo... No, yo creo que no. No, no, no sé si está... No hay nadie en mi cuarto. ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Mamá, papá! No son tus mamás. ¡Mami! No, es tu mamá. ¡Es mi mamá! Pues es mi mamá. Ella es mi mamá y mi papá es Amilar. ¡No digas cosas! ¡No! ¡Mira! ¡Se llama Adbul! ¡Te lo presento! ¡Oveja con bigote! ¡Sí! ¡Se llama Adbul! ¿Aadbul? ¿Por qué se llama Adbul? ¡Sí! presiona el bloque de tierra para activar subtítulos yo me llamo abdul cómo está a las amiguitas como están abdul las dos salgas y claro que sí y es el mejor azul y las gracias a ver les trajo regalos para ti unas pelotitas unas pelotitas dice abdul para ti un arturitos un arturitos un arturitos arturitos se llama arturitos pero esas pelotas esto es cuadrado ah bueno entonces te traigo una cancha de cerditos para guardar mi dinero y aquí un changuitos changuitos cerdillos bueno 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 no se pongan exigentes abdul se va buenas noches abdul me cayó muy bonito y a mí también él es el que aparecía en el abdul abdul es mágicos adiós abdul me caíste muy bien deberías aparecer en más vídeos míos sabes abdul gracias abdul rafa oye abdul es el que apareció exponiendo infieles de badaún y por le fueron infiel y se hizo súper viral tú no era el de homero que tenía su tienda así es de los simpson que tenía como mil hijos yo no sé yo 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 veo timo y mora yo no yo no vi los simpson me está sonando la pancita te está sonando la pancita y por el cielo el sol me trajo aquí tani gracias señor solcito estás rompiendo mi casa tonto yo no lo rompí el sol lo reparó y si piensas que soy creativo miente mira acá a la derecha lo siento hubo una pequeña interrupción no impone abdul la la respiración es infinita perdón ya no escuchan algo como que como que no sé algo de mi abuelito que como suporta ¡Son dimensiones de mi abuelito! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Ay! Esto me dolió... ¡Ah! El portal de... De mi abuelito a otra dimensión, pero... ¡Estamos en otra dimensión! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué? Un viejito de la nada apareció por aquí. ¿Dónde estoy? ¡Timmy, Timmy, 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 Timmy! ¡A volar! ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Volver bien! ¡Volver bien! ¡Timi, Timmy, Timmy, tengo miedo! ¡Timi, Timmy! ¡Timi, Timmy! ¡Timi, Timmy! ¡Eres la anita de Juanito! Yo soy el amigo de tu abuelito. ¡Aguelito! Mi abuelito se llama César. ¡Ah! Es que lo conocimos como Juanito. Una disculpa. Es que está en otra persona, ¿me sabes? Vengan. Tengan chicos. ¡Uuuu! ¿Y esto qué es? Tengan mucho cuidado. Es un homo muy potente. Pueden matar a la gente Gracias señor Nos vamos Ten cuidado con esa bestialidad Timmy, tengo mucho miedo Estamos en otro, nos metimos al portal Otra dimensión Y esto ya no tiene bloques Espero que encontremos los bloques Para poder volver Si, tu tranquila, tu tranquila Que encontraremos muchos Pero se ve más bonito ese pueblo No, se ve todo destruido Es otro portal, otra dimensión Timmy, es mi abuelito Y sus experimentos a otras dimensiones Otros portales, escúchame Timmy Tenemos que encontrar a Dani Dani se metió por acá Ven, ven, vamos a buscarlo Mira, hay un chico Hay un chico raro A ver, hay que preguntarle ¿Quién volvió a romper los árboles? ¿Qué sabe subir? ¿Quiénes son ustedes? Tienen la misma ropa que Dani Es verdad, pero no es Dani No, no, no rompa los arbolitos Debemos de cuidar el medio ambiente Oye, oye Hola Hola, ¿cómo estás? Ay, me dijo hola Timmy ¡Espera! ¡Stop! ¿Morita? ¿Qué? ¿Morita? ¿Qué? No puedes No puedes No No, respira ¿Enala? ¿Enala? ¡Enala! 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 Es Ricardo Enala Oye, espérate No, Inaltia Es Xalo Oye, oye Oye, oye Lo man ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Dani ¿Y cómo te llamas tú? ¿Dani? ¡T-T-T-T-T-TAMY! ¡T-T-T-T-T-T-TAMY! ¿Qué? 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 Es Dani ¿Qué le pasa a tu amiga? Es Dani Timmy Timmy Pero por ahí, por ahí No, no es Dani, Dani es más feo Él está muy guapo Tranquila ¿No me recuerdas, Dani? No Me dijo que no Morita, inhala, exhala Inhala, exhala Inhala, exhala, inhala, exhala Inhala, exhala, inhala, exhala Hola, Dani, me presento Me llamo Morita ¿Me puedes decir, Morita, tengo cuatro años Y me puedes decir que tengo cuatro años Y me gusta el color rojo Hola, yo me llamo Dani Escucho hola Sí, no importa ¡Cállate, Timmy! Sí, los escucho Se ven muy lindos Bueno Un besito en el cachete ¿Qué haces tanto? ¡Vete de aquí! No, tranquilo, tranquilo, es que así nos saludamos Aquí Inhala, exhala, exhala, exhala Inhala, exhala, 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 ex poco de miedo y yo tengo voy para los cinco años y el número de aguas a ver anótalo este es conocidas mi mamá me dijo que no habla con gente desconocida y yo soy buena mira te regalo esta varita sabes veo a todos parados y no sé ni qué está pasando y no sé ni qué está pasando yo te veo mirando a la nada pensando en todo guau robo co oye y me nos puedes enseñar un poco tu pueblo tu ciudad pero si ya te lo enseñaría si es que no estuviera la no sé por qué estoy tan laja somos todos algo está pasando sabes ah bueno mira puedes caminar y yo pues que no puedes girar alrededor pero tu pueblo está muy destruido es que es que hay una leyenda urbana hay una leyenda urbana en la cual se remonta a que hace muchos años hubo un dictador se llama mister platanito todos pensaban que era bueno pero lamentablemente no fácil vendía que estadillas con su tía la de los pelos más y larguitos y un cierto muy buena gente en serio de hecho su tía era amiga de mi madre si se le puede decir así mi madre era super heroína y no me lo gusta chicos bonita qué pasó es momento para poner esto aaaah 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 oye aaaah 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 encuentro un perrito hace como unos cinco años y dicen que era mi padre o algo así me contaron que dicen que tenía una esposa de como de tu color así moradita en esta dimensión y yo de grande me casé con dani y tuvieron bueno pero es que este es otro portal es otro bueno ahorita hay que marchar no estoy enamorando con un corren corren pero el portal está destruido sabes esto está en otro lado esto se puede volver a construir pero como lo vamos a construir tenemos que ir rápido ¡Vale al policía! Que estaba por ahí diciéndonos... ¡No, dispara! ¡No! ¡El policía, el policía, el policía, el policía! ¡Pasa, pasa! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Corre, corre, Timmy, ven! ¡Ven conmigo, Timmy! ¡Vamos, vamos, vamos, prego! ¡Ségueme, sígueme, sígueme! ¡Aquí, acá, acá! ¡Ven, Timmy! ¡Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, cámara lenta! ¡Me lenta! ¡Ah, no se puede pasar por ningún lado gracias a Timmy! ¿Dónde estaba este lugar? ¡Ya me perdí! ¡Pero, ¿dónde necesitas ir? ¡Me estoy muriendo! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ah, chicos! ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Timmy, Timmy, Timmy, Timmy! ¡Policía! ¡Eh, chicos! ¡Eh, chicos! Antes de todo, un dato curioso de la vida y de la humanidad. ¿Qué dato curioso? ¿Quiénes son ustedes? Eh, no, somos visitantes. Queremos nada más saber cómo vamos a poner... Entrar al portal... ¡Ah, nuestra casa otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Eh, chole! ¡Ah, cierto, yo estoy español! Mira, sí, sí, sí. ¡Vamos, no! ¡Tani! ¡Hola, se murió el... Vosotros tenéis que buscar los materiales que tiene Timmy en su inventario. Ir a construir el... 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 El portal a la siguiente dimensión. ¡Eh, eh, eh! El esto, el... ¡Ah! Eh... El líquido del portal está cerca al portal, ¿verdad? En un huequito de la tierra. Así es, así es. Tienes totalmente toda la razón. Ay, cómo sobra. Espero que os disfrutéis en el viaje y... Y ya está. ¡Gracias, gracias, policía! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, chicos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Abdul, se ha llegado a risk a torres! ¿Cómo están, chicos? ¡Abdul! ¡Cómo estás, Abdul! Tenemos que ir a nuestra portada antes de que nos maten. ¡Ven, Timmy! ¡Venga, Abdul! ¡Vamos, chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a volar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué buen servicio de Abdul! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos por acá! ¡Dijo que las cosas se van a hacer acá! Bueno, rompieron donde estaban las cosas. ¡Eh! ¡No! ¡Tú te levantaron! ¡Tú te levantaron de Timmy! ¡Ah! ¡Se puso! ¡Vamos, el tren! ¡El tren está listo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Apulizad! ¡Apulizad! ¡Las ayudas! ¡Corre, Timmy! ¡Sube, sube! ¡Tú te va a estar allá adentro! ¡Que no puedo subir! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Cada vez que entramos a esos portales de dimensiones! ¡Me duele mucho el golpe! ¡Timmy, Timmy! ¡Escucha Timmy! ¡Estás en creativo! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! Volvimos a nuestro portal de nuestra dimensión. Volvimos a nuestra casa. ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Relajación! ¡Y Dani! ¡Está bien! ¡Dani! 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 ¡Y a Dani! ¿Le parece linda Morita? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Dani! ¿Nos recuerdas? ¿Sabes quiénes somos? ¿Un día Morita? Sí, sí, lo recuerdo. Morita y Timmy. ¡Sí! ¿Es mi mejor amigo? Chicos, estuvo muy traumatizante la otra dimensión. Me volví ninja. ¡Fua! ¡Muerda! ¡Se fue! ¡Tus almas! ¡Uno! ¡Timmy! ¡Él se fue a otra dimensión! Nosotros nos fuimos a otra y en la otra. ¡Ey! ¡Aguila! ¡Me encantó la dimensión de los ninjas! ¡Mande! ¡Dani! ¿Tú no recuerdas que estabas como chico o niño bonito y estabas guapo y me enamoré? ¡No! ¡Ey, Morita! ¡Tranquila, tranquila! ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¡Laj! Estás como perrito. Otra vez. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Dani! ¡Ay, Laj! ¡Ay, Laj! ¡Ay, Laj! ¡Debo encontrar una poción! Debo decirle a mi abuelito que haga una poción para poder transformar a Dani cuando a veces yo quiera en un malo. ¡Debo! ¡Ay, Laj! ¡Ay, Laj! ¡Y yo soy Tini! ¡Sí! ¿Es alguien? ¿Es alguien? ¡Mi tío es Jackie Chan! ¡Ay, Laj! ¡Ay, Laj! ¡Y mi mamá es! ¡Laj! ¡Laj! ¡Adiós! ¡Adiós!